...con la Sociedad Civil México-Americana y con la Embajada de México en Los Ángeles, California, para respaldar a los migrantes. El gobierno de la Ciudad de México se declaró listo para auxiliar a los que sean deportados y para ello adelantó que se cuenta con el Hogar Ciudad de México en el que se atenderá a los migrantes donde les proporcionará alimentación, cobija, educación y que su implementación se basa en el derecho que todo ser humano tiene para vivir en familia y en comunidad. El Hogar Ciudad de México fue inaugurado por el gobierno capitalino a través de la Dirección General del Instituto de Asistencia y Integración Social, a cargo de Héctor Maldonado San Germán, el cual es un espacio en el que se proporciona apoyo de vivienda así como atención educativa e interinstitucional a mujeres y hombres, niñas y niños. Este es el primer espacio en su tipo en América Latina. En quiera de trabajo por Los Ángeles, California, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, se reunió con la vicepresidenta de Educación Comunitaria de la Organización en defensa de los inmigrantes más importantes en esa nación. Y con el Gina Montona y con el jefe de México en Los Ángeles, Carlos García de Alba Cepeda, así como con David Herrera, coordinador del proyecto denominado Iniciativa Ciudad de México en Los Ángeles. Esta es mi información. El punto crítico.